¿Cómo están mis queridos venaditos y venaditas? Sean bienvenidos una vez más a este subcanal de las incursiones. Para los que recién nos sintonizan, pues les voy avisando que si son susceptibles estén preparados porque en este canal tocamos temas picantes, hacemos unas incursiones a unas zonas rosas, a las zonas picantes de nuestra ciudad. Y que bueno, al fin y al cabo son parte de nosotros, no podemos tapar el sol con un dedo. Y en esta oportunidad, su amigo Bolobolo va a hacer una incursión a lo que es el distrito de La Victoria. ¡Ay, sí! Más conocido como La Rica Vige. Oigan, me atrevería a decir que La Victoria es el distrito que más impuestos recauda y a la vez el que más impuestos se evade. ¿Qué tal dato, eh? Amiguitos, ya muchos deben haber reconocido en dónde estoy. Para los que no se ubican, estoy al frente del Hotel Sheraton, también el Real Plaza, el Centro Cívico o el Palacio de Justicia, donde ya sabemos qué tipo de justicia se imparte. Y bueno, desde este parque voy a empezar mi recorrido, mi tour al distrito de La Victoria buscando los chocolatitos, las galletitas, ¡ay, ay, ay! Así que agarra tu canchita, tu gasosita, que yo voy a agarrar mi bicicleta y me voy a meter a hacer este recorrido. ¡Let's go! ¡Gracias! 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 y 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 ahí está bien gente como les dije en el vídeo pasado estoy haciendo seguimiento a estas pastillas que nos ayudan bastante en el momento del delicioso pues bien su nombre es powers x debo aclarar de que esta pastilla no es un fármaco sino es un producto natural por lo que para mí ya tiene un valor agregado otra cosa importante es de que tiene registro sanitario y se vende en la famosa cadena de boticas perú el costo es de 10 soles y en el sobre en el paquete vienen cuatro unidades y 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 señoritas y señoritos como ya han visto estoy haciendo una incursión por las zonas rositas del distrito de la victoria empecé en la avenida grau para el lado del palacio de justicia que si no me equivoco es el límite con el cercado de lima ahora estoy para el otro lado de la avenida grau cerca a polos azules y para la gente de 40 años para arriba esta zona está muy cerca a lo que era la carpa grau para los que nunca han escuchado del tema pues bien yo era muy niño y en ese entonces la carpa grau era como el guaralino de los olivos o sea un establecimiento donde había conciertos y fiestas chicha donde el artista más esperado siempre fue chacalón estoy seguro que alguno de ustedes ya está recordando la época de los 90s bueno ahora les explico cuál es mi siguiente parada me estoy dirigiendo al cruce de la avenida 28 de julio con luna pizarro que está un poco lejos de este punto pero lo voy a resumir por tramos claves y de paso les muestro cómo son las calles por acá que dicho sea de paso calles que así no más uno no las transita porque son peligrosas ahora estoy entrando a la avenida y quitos que es conocida a nivel nacional por ser la zona donde se venden toda clase de autopartes ya sea de primera o segunda mano aprovecho para pasarles un dato cuando ustedes vayan a comprar alguna pieza para su vehículo vayan con confianza o sea sin miedo ya que lo primero que les va a pasar es que se les van a acercar jaladores que por su apariencia pareciera que te van a robar pero no es tanto así su trabajo es preguntarte qué pieza está buscando y ellos siempre tendrán de respuesta yo tengo lo que buscas y simplemente ellos te llevan a la tienda donde hay el producto y las tiendas le dan su comisión por el paso ahora estoy pasando la plaza manco capa y quiero aprovechar para expresar mi inconformidad con nuestros últimos alcaldes de lima no puede ser que esta plaza emblemática de lima entre en remodelación cada nuevo gobierno municipal en fin amigos retomando el tour les cuento que ya estoy cerca a mi próximo destino y haré una última entrada por una clásica calle del distrito de la victoria para finalmente entrar a la avenida 28 de julio opa de muaf y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 30 y 10, 40. ¿Saben si dejas de entrar con bicicleta? Sí. Vamos. Ya, un ratitito. Mis queridos curiositos, a continuación su sección Aprendo en Casa. Pero en esta oportunidad no usaré la pizarra ni el PowerPoint. Iré dejando los datos y consejos de esta zona mientras voy a comer algo rico cerca a este punto. Y ustedes van viendo cómo están las calles en esta parte de la victoria. Como vieron, mi recorrido empezó en la Avenida Grau, cerca al Palacio de Justicia. Para luego ir al otro lado de la Avenida Grau, por donde está el Centro Comercial Polvos Azul. Y acá, lo único que deben saber es que es una zona muy peligrosa, ya que hay muchas posibilidades que te roben. Ya sea que en la misma calle te bolsiquen mientras hablas con alguna de mis primas, o peor aún, que te dejen sin nada mientras estás en el delicioso. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Pues muy fácil. Algunas de mis malas primas te dicen que no van al hotel, sino a unas casonas que están allí mismo. Pues bien, ahí es donde los cuartos tienen pequeños compartimentos donde un tercero mete la mano y se lleva tus cosas de valor. Y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Y a ver pues, reclámale a la flaca. En la última parte del video, pasé por la Avenida 28 de Julio. Esa zona es muy concurrida por la gente, ya que allí están las empresas de transporte. Y por eso mismo es que hay movimiento rosa. Tuve que dejar la vergüenza de lado y hacer una consulta a una señora con la finalidad de sacar información. Y bueno, felizmente no se dio cuenta de mi camarota. Lo que sí vi es que hay un hostal a escasos metros de allí. Pero sinceramente yo no entraría ahí, ni a cualquier telo de los lugares que visité en este video. Uno, porque me pueden robar. Y lo más importante es cuidar nuestra salud. Ya que si así son por fuera, ya se imaginarán cómo es por dentro. Dime tú Venancio, ¿qué puedes esperar por un telo de 10 o 15 soles? En fin Venancio, creo yo que lo rescatable de este video es que ya saben cómo son las condiciones laborales en esta zona. Cómo están las calles del Distrito de la Victoria. Que estoy seguro hay zonas que no conocías. Bueno amiguitos, próximamente voy a subir más incursiones a lugares que ni yo mismo he ido en mi vida. Y para que lo puedas ver, solo suscríbete a este canal. No te preocupes que es gratis. Y si es que te ha gustado este video, dale manito arriba. O sea, un like. Que es la única forma en que me puedes ayudar a que yo haga más videos como este. Pechito. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Cada día te quiero más. Epa, epa. Ya nos vamos muchachones. Pero antes. Me han tocado unos picarones. Y los que saben, aquí están los buenos. Doctor. Una señorita, tiene que ser. A ver, a quién, a quién. Hola. ¿Cómo está la porción de picarones? Cinco soles. Cinco soles. ¿Cuántos vienen ahí, disculpa? Cinco. Cinco. Ya, con tal que sean ricos, ¿ah? Claro. Ya, ok. A ver, dame, dame. Para llevar, para llevar, para llevar. Sí. Una porción, ¿verdad? Gracias. Muy bien, vengancios. Después de haber pedaleado tanto, pues un rico picarón del Estadio Nacional. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!